Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar. Bueno, antes que nada, les quería dar unos avisos respecto al uso del grupo. Los permisos están todos abiertos. Pero no sé si un impedimento para hacer preguntas durante las transmisiones en vivo, sea que tengan que ser miembros del grupo. Entonces, les pido por favor que difundan, si la gente tiene alguna duda, si se quiere acercar a nosotros, que se una al grupo para poder hacer las preguntas durante estas transmisiones en vivo. ¿Ok? Bueno, pues me presento, creo que en la transición de la mañana no lo presenté. Lo siento mucho. Yo soy Paloma Hidalgo, soy doctora en ciencias y trabajo como investigadora asociada en el Laboratorio de Virología Molecular del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la Universidad del Estado de Morelos. Y yo trabajo con el Dr. Ramón González, que es, lo pueden ver, le subí un video de una transmisión que tuvo a través de la radio de Morelos. Ramón González es el presidente de la Sociedad Mexicana de Virología. ¿Ok? Entonces, bueno, mi expertise es en virología molecular. No soy médico. Mi doctorado es en ciencias bioquímicas. Yo trabajo en el área de investigación. Esto se los aclaro por si hay algunas dudas que no pueda resolverles. Ay, disculpen por ese sonido, pero no es aquí. No sé si lo escuché. Hay un sonido muy fuerte, perdón. Bueno, entonces, ya tengo algunas preguntas. Las voy a resolver. Un saludo a todos los que están saludando. Y, bueno, Laura Reyes, hola, la pregunta, ¿en menores es más difícil desarrollar el virus o tenemos la misma exposición? Lo que se sabe hasta ahora es que sí se pueden infectar los menores de edad. Sin embargo, por las evidencias que hay hasta el momento, se ha visto que no progresa a una infección más severa. Los síntomas son más leves y en general no tienen que ser hospitalizados, ¿no? Y eso se está tratando de ver cuáles sean los factores que favorezcan que los menores de edad no corran con un mayor riesgo, ¿no? Esto sin tomar en cuenta, obviamente, las comorbilidades que se han reportado, como obesidad, diabetes, hipertensión, que, bueno, eso es raro que estén asociados en menores de edad, ¿no? Tal vez alguna diabetes congénita, pero fuera de eso todavía no hay evidencias. Entonces, sí se pueden infectar, pero no progresan a infecciones más severas. Diana, no, Diane Toll dice, hola, Paloma, ¿por qué incinerar y no enterrar los cuerpos de las personas que murieron por COVID como lo han hecho en Italia? Bueno, estas son algunas medidas que se sugieren por el potencial riesgo que representen estas partículas virales, ¿no? Al ser un virus tan nuevo, todavía no conocemos realmente cuáles sean todas las vías de contagio y qué tanto tiempo después de que murió un individuo, las partículas que se puedan obtener a través de su saliva, por ejemplo, puedan ser contagiosas, ¿no? Entonces, para minimizar los riesgos, pues se ha sugerido incinerar los cuerpos, ¿no? Recientemente subieron un, como un informe en la página de la Secretaría de Salud de Epidemiología, no lo recuerdo bien, de cuál es el procedimiento para el tratamiento de los cuerpos en México. Y se puede revisar, está accesible, pero bueno, principalmente por precaución, ¿no? Al no conocer mucho a este virus, hay que tomar medidas de precaución y por eso incinerarlos. Hola, Clarita, Lorena. Ah, no se oye fuerte. No, porque ya cerré mi ventana, entonces se minimizó el ruido. Ok. Bueno, por ahora todavía no hay tanta gente conectada. Pero bueno, algo que les puedo comentar en relación a las preguntas que hubo en la transmisión de la mañana es estas dudas que hay en funcionar cómo funciona el sistema Sentinela en México, ¿no? Y en otros países que también están adoptando este modelo de detección epidemiológico que se basa en no hacer un muestreo, un diagnóstico a todas las personas infectadas, sino a un número que sea representativo de una población para tener datos epidemiológicos, ¿no? Entonces, las pruebas se están realizando para tener un control epidemiológico, pero no para determinar cuál va a ser el tratamiento de un paciente que tenga síntomas. Recuerden que no hay un tratamiento específico para el virus. Entonces, lo que se está tratando son los síntomas, no la enfermedad en sí, porque no hay un tratamiento específico, ¿ok? Entonces, las pruebas no sirven para determinar qué procedimiento clínico sigue para estas personas que sí tengan los síntomas, ¿ok? Bueno, tenemos otra pregunta de Eduard. Hola, Eduard. Le pregunta, ¿cuál crees que es la mejor forma de atacar el COVID aparte de la cuarentena? Pues, mientras no tengamos mayor información de cómo es la biología de este virus y qué implicaciones pueda tener la enfermedad, ¿no? Sabemos, hasta ahora sabemos los síntomas que tiene, pero a la larga, ¿qué repercusiones pueda tener en el organismo? No se conocen todavía con mucho detalle. Entonces, ahorita la forma más inmediata de contener contra esta epidemia es quedarnos en casa, estar aislados, si tenemos que salir por alguna emergencia, evitar estar en contacto con otras personas, mantener una distancia de al menos un metro y medio para evitar que nos lleguen estas gotitas de saliva o en la respiración o a la hora de hablar que producimos, que es donde está el virus, y de esa forma no contagiarnos. Y, bueno, y tomar todas las medidas de higiene, ¿no? Lavarse correctamente las manos con agua y con jabón, limpiar las superficies con agua y con jabón o con soluciones de alcohol al 70% preferentemente, ¿no? Entonces, hasta ahora es la forma que, con la que podemos atacar esta epidemia. Clarita pregunta, ¿las personas que estamos inmunosuprimidas, qué debemos hacer si sentimos malestar en el cuerpo? Bueno, esta es mi opinión por las recomendaciones en general. Yo no soy médico, entonces, si alguien tiene alguna condición previa, es importante que esté en contacto con sus médicos, ¿no? Eso es súper importante, que no se automediquen, que no hagan compras de pánico. Y, pues, yo sugeriría que si saben que están inmunocomprometidos y tienen algún malestar, atender a las recomendaciones médicas, ¿no? No dejar de estar llamando, no dejar pasar eso, ¿no? Y, obviamente, son las personas que están en este grupo de riesgo, ¿no? Con estas comorbilidades. Entonces, con más razón deben de mantenerse aislados en sus casas, ¿no? Hasta que haya una indicación de que ya se pueda hacer una dinámica diferente. Es decir, ya el cuerpo presenta diversos malestares. ¿Cómo sé que es COVID? Bueno, saber que es COVID es la única manera de hacerlo es con las pruebas, ¿no? Entonces, si hay dudas de que pueda tratarse de COVID, es decir, que tengan los síntomas de una tos seca, de fiebre, de dolor de cabeza, de malestar en general, es importante contactar con un médico, ¿no? El médico va a saber qué hacer. Tú estás en Colombia, yo no sé los números allá. Aquí en México hemos posteado en este grupo, que, bueno, principalmente está enfocado en México, de los números a los que se pueden llamar, pero seguramente en otros países habrá lo mismo. Y, entonces, es importante contactarse a esos números para que le den seguimiento. Si los síntomas disminuyen al pasar de los días, no pasa nada estando en casa, manteniéndose aislado, porque puede ser otra infección, ¿no? Pero aún así hay que prevenir contagiar esa otra infección. Recordemos que este nuevo coronavirus no es la una infección que nos aqueja, ¿no? Hay muchos virus, muchas bacterias circulando, y, entonces, hay que protegernos de estas infecciones y mucho más para no saturar el sistema de salud. Pero si se llegaran a tener más complicaciones, pues, ya los médicos dirán a qué unidad de salud y enviarlos para que tengan una atención adecuada. Isabel, hola, Isabel. Ella pregunta, ¿sabes algo acerca de la neumonía típica que últimamente se está dando en los centros de salud y hospitales que está ligada al COVID? Bueno, estas neumonías sí se están reportando, por lo que hemos visto en estas, en las ruedas de prensa y todo, donde avisan cuáles son las medidas que se están tomando para la detección. Entonces, por lo que han dicho, el 100% de los casos graves que resulten en hospitalización y que tengan alguna neumonía que se complique, se les hace la prueba y, entonces, si dan positivo para el SARS-CoV-2, entonces, se determina que es una neumonía por este virus, ¿no? Si no, de todas formas, entre los, en este, en esta prueba que se hace para detectar el SARS-CoV-2, también se hace un panel para detectar otros virus, que se sabe que están circulando y que podrían causar algunos de estos síntomas, ¿no? Entre ellos, la neumonía. Y están otros coronavirus que sabemos que causan algunas infecciones leves, influenza, porque, como sabemos, seguimos en temporada de influenza, y otros virus respiratorios que podrían ser la causa, ¿no? Entonces, al parecer, si se está diagnosticando, si son debidos a este nuevo coronavirus o es debido a otro patógeno, ¿ok? Ok. Creo que por ahora se han respondido todas las preguntas. No, gracias a ustedes, a todos por participar. Y, bueno, la idea de hacer esta dinámica es responder de la forma más objetiva, más clara, ¿no? Llegar al público en general, porque sabemos que mucha de la información a veces tiene demasiados tecnicismos que no todos podemos estar acostumbrados a ellos y no entender claramente la información que existe, ¿no? Entonces, nuestra intención es facilitarles esta información y, además, que esté verificada y lo más actualizada posible. ¿Ok? David Segura pregunta, hola, hay muchos médicos que no quieren atender pacientes de vías aéreas. Si tenemos cubrebocas, guantes y nos cuidamos, ¿podemos atender pacientes generales y evitar contagiarnos? Bueno, a ver, esta pregunta supongo que tú eres médico, no lo sé. Si es así, pues, estas medidas deben estar indicadas por la Secretaría de Salud, ¿no? De la zona donde estén. Lo que sí es importante, hay un protocolo específico para los médicos que están tratando a los pacientes con posible COVID-19, ¿no? Y estos son, pues, los cubrebocas, pero los N95 que realmente protegen, pues, todo el equipo de protección personal, ¿no? Estas batas desechables, los guantes desechables, en general, la mayoría desechables, ¿no? Los gogles para protegerse, pues, todas las vías donde puede entrar el virus, que son ojos, nariz y boca. Eso sí hay que tomar control y, obviamente, la higiene, ¿no? Usar un equipo de protección personal, no te exime de tomar las medidas de higiene recomendadas. Eso es importantísimo, ¿no? Porque, de todos modos, los guantes puedes tocar las cosas, pero, de todos modos, en los guantes se quedan los virus. Entonces, es necesario limpiarlos muy bien, desecharlos correctamente, ¿no? Al igual que los cubrebocas, no estar jugando con ellos, ¿no? No tocarlos con las manos sucias y desecharlos en cuanto ya empiecen a mojarse, ¿no? Mucho de este equipo es desechable. Los gogles, por ejemplo, que han usado los médicos o el personal que toma las muestras, hay algunos que son de materiales autoclaveables y, entonces, pueden ser autoclaveados, ¿no? Pero el material desechable se desecha. Y eso es súper importante, no dejar de tomar las medidas de higiene que se sugiere, ¿no? Rafa pregunta, muy buenas tardes, doctora. La Secretaría de Salud Federal está compilando y filtrando la información científica que está surgiendo en el mundo sobre SARS-CoV-2 y haciéndola llegar a los médicos para que todos tengan el mismo nivel de información. Gracias. Ah, era pregunta. Sí, perdón. No lo leí como pregunta. No lo sé. Al personal médico, yo no estoy en contacto con el personal médico, yo soy del área de investigación, soy viróloga, entonces no sabría, te puedo investigar y confirmar más adelante aquí en tu pregunta, en el chat. Esto queda registrado. Supongo que deben de estarlos informando. constantemente de todos los avances que se tengan de las posibles fuentes de contagio, de los riesgos que se puedan evitar, ¿no? Todas estas medidas debe estar muy bien informado porque pues es un patógeno nuevo, no sabemos qué ocurre y día con día va saliendo nueva información. Entonces, yo supongo que sí, pero no tengo el dato en concreto porque no estoy en ese ámbito, ¿no? De los médicos. Rodolfo pregunta, ¿qué tan rápida es una prueba rápida y qué tan confiable es? ¿Cuál es la disponibilidad de las mismas? Bueno, esto depende de qué prueba rápida te refieras, ¿no? Hay pruebas rápidas serológicas o pruebas que son rápidas pero no son propiamente este tipo de pruebas que se consideran rápidas, que son como las que aprobó la FDA en Estados Unidos, que, bueno, que también están usando ya estos equipos desde la compañía Abbott, no recuerdo bien. Esas pruebas son a través de algo similar a los PCRs y en cuestión de, creo que 10, 15 minutos pueden tener una prueba, ¿no? Las otras pruebas rápidas pueden ser basadas en serología que eso todavía, según lo que entiendo, se están trabajando, en algunos países ya las están aplicando pero en otros también ha habido algunos problemas, ¿no? Porque lo que ha resultado es que cuando dan un resultado positivo sí hay confianza de que sea un resultado positivo, sin embargo, los resultados negativos no son 100% confiables, ¿no? Y eso representa un gran problema, tener falsos negativos, ¿no? Porque entonces tú puedes decirle a la persona no, no tienes SARS-CoV-2 y sigue con su vida más tranquilo ¿no? No toma, puede aligerar un poco las medidas que estaba tomando de higiene y entonces correr el riesgo de contagiarlo, ¿no? Entonces, sí hay un poco de dilema en esto de los falsos negativos y esos, creo que los están corroborando esos negativos a través de otras pruebas como la de PCR, ¿no? Que es un poquito más tardada que en realidad esas, las CRT-PCR duran una hora, hora y media en el laboratorio, pero bueno, con el número tan grande de muestras que se están procesando, eso alenta un poco la obtención de resultados. Pero bueno, mientras más, mientras empiecen a desarrollar más de estas pruebas serológicas que detecten los anticuerpos para saber si una persona estuvo infectada, pues más confianza habrá, ¿no? una vez que se identifiquen estos anticuerpos. Héctor Romero pregunta, ¿es posible que alguna población por su genética sea más susceptible a infectarse con este coronavirus? Yo creo que sí. Fuera de las comorbilidades, no sabríamos hasta ahora si hay algún factor que pueda favorecer que un individuo sea más susceptible, ¿no? Podría ser tal vez por la sobreexpresión de esta proteína que se ha identificado como el receptor del virus, que es el AC2, ¿no? Que es este receptor de agiotesina. Entonces, si por alguna condición genética pues las células tienen más de esta proteína en la superficie, eso podría ser más susceptible a estas personas, ¿no? Pero yo creo que todavía no se sabe y además qué otras condiciones, ¿no? Podrían favorecer también hacer a una persona mucho más susceptible, ¿no? Y pues, bueno, en cuanto a enfermedades hereditarias que hasta ahora se consideran como comorbilidades para esta infección, pues, por esa parte también, ¿no? Su genética podría favorecer que, bueno, igual no tanto en la susceptibilidad, sino en cómo empeora la enfermedad, ¿no? Janet Rodríguez pregunta, hola, sé que aún no hay estudios que confirmen esto, pero, ¿qué piensas sobre la protección que se menciona contra COVID-19 por la vacuna BCG? Bueno, esto lo comentábamos ayer en la transmisión con, bueno, lo comentaba la doctora Rosa María, en realidad, pues, no es específica contra este, ¿no? En lo que podría favorecer es en tener un sistema inmunológico que esté más apto, más, que esté funcionando correctamente para contener contra esta infección, ¿no? Entonces, por ese, por esa vía, pues, podría favorecer, ¿no? Aún hay que ver qué tan eficiente sea para, para controlar esta enfermedad, ¿no? La vacuna, hasta ahora son muy pocos casos en donde se ha visto esta correlación entre la gente que esté vacunada con la BCG y con una progresión favorable de la enfermedad, pero habrá que ver, ¿no? Entonces, todo depende de tener un buen sistema inmunológico, ¿no? Que nos ayude a eliminar pronto el virus y que no resulte en una enfermedad mucho más complicada. Marco Tulio pregunta, un importante medio en precio en Colombia publica hoy en primera página. Latinoamérica camina a ciegas por falta de pruebas de COVID-19. me parece exagerado el titular, ¿qué opinas? Yo creo que también es exagerado. Mencionaba al principio de esta plática cómo se están aplicando las pruebas y cómo esto no tiene que ver con el con con el los ay, perdón, con cómo se trate a un paciente, ¿no? Las pruebas, recordemos, que se están haciendo para tener un control epidemiológico, no para determinar cuál va a ser el tratamiento clínico, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque no hay un tratamiento específico para el SARS-CoV-2, ¿ok? Para esta enfermedad, para el COVID-19. No hay un tratamiento específico. Entonces, lo que se está tratando son los síntomas y esto no va a estar determinado si eres positivo o no al virus, ¿no? Lo que se van a tratar son tus síntomas, ya sea que estés infectado por influenza o por otro virus respiratorio o por una bacteria, ¿no? Lo que se tratan son los síntomas. Entonces, las pruebas no ayudan a tratar a la gente que esté enferma, sino para hacer un seguimiento epidemiológico. Entonces, puede ser un poco exagerado porque pues puede prestarse a malas interpretaciones, ¿no? Si no se conoce realmente todo el trasfondo de cómo se están aplicando las pruebas en diferentes países, ¿no? Porque igual en Latinoamérica no todos los países están aplicando el modelo centínel que se aplica en México, ¿no? En otros países se usan otros modelos, entonces, tampoco es comparable, ¿no? Hay que estar, hay que saber de qué se trata, ¿no? En cada uno de los países y pues al final de cuentas, como te digo, no va a determinar cuál es el procedimiento clínico para un paciente porque lo que se va a tratar son sus síntomas, ¿no? Al no tener todavía un tratamiento específico contra el coronavirus. Ya que se tenga algún tratamiento específico será otra historia, ¿no? Pero por ahora, no. Sandra, ¿puedes comentarnos en qué consisten esas pruebas rápidas aprobadas por la FDA? Gracias. En realidad, no sé realmente cómo funciona este equipo. Son estos equipos pequeñitos que salió Trump mostrándolos, que inicialmente se trataron como pruebas rápidas y no, porque no funcionan como con muestras serológicas, ¿no? Es, por lo que entendí, es como un tipo de PCR, o sea, detectan, al parecer es con una gota de sangre, o no sé cómo sea la muestra, detectan la presencia del virus, ¿no? No son anticuerpos, es del virus, y por algún mecanismo que desconozco de cómo funcionan esos equipos, te da los resultados si son positivos en alrededor de 8 minutos o un poco menos, y si son negativos en 15 minutos ya tienes el resultado, ¿no? Estos son los equipos de Abbott, pero bueno, desconozco hasta donde me dio tiempo checar en la página, es lo que pude leer y no describían realmente, no sé si porque esté patentado y no puedan decir cómo funcionen, no lo sé, pero lo puedo investigar para saber cómo funciona esta prueba. Gracias, pregunta. Oscar Chavarría pregunta, no sé no sé si ya se había preguntado antes, puede dar COVID-19 más de una vez, hasta lo que sabemos ahora, parece que no hay reinfecciones, ¿no? Hay algunos reportes de personas en Asia que fueron positivas para el COVID-19 y después de pasar los síntomas dieron negativo y después unos días posteriores volvieron a dar positivo, ¿no? Sin embargo, estos resultados no indican que se trate de una reinfección, ¿no? Podrían ser de otras formas, por ejemplo, se conoce que en estos episodios de viremia, o sea, de la detección de los virus en la sangre, puede haber estos picos en los que hay una cantidad de partículas virales suficiente para poder detectarlas que después disminuye y después por alguna razón puedan volver a subir, ¿no? Entonces, esto podría ser una forma por la que estén ocurriendo estas mediciones, sin embargo, ha sido poquita gente a la que han visto que ocurre eso, ¿no? Lo que se cree es que sí pueda generar inmunidad, posiblemente, comparado también con lo que se conoce para otros coronavirus, ¿no? Y pues es lo que se está esperando, ¿no? También por eso la idea de trabajar en una vacuna que ojalá que resulte en una memoria inmunitaria a largo plazo, ¿no? Entonces, por ahora lo que se piensa es que no puede haber reinfecciones, sin embargo, habrá que estar atentos a cómo avanzan los casos y todos los estudios de estos casos positivos para tener la certeza de qué puede ocurrir con el sistema inmunológico, si nos protege o estamos vulnerables a otra infección. Fernando, ¿por qué me sabrán y eso? Sí, los chicos de ¿por qué me sabrá de Fernando? Perdón, ahorita disculpa, ah, ya me la puso Regina aquí, perdón. Fernando, Díaz, pregunta, ¿existe una separación real entre dos cepas S y L o solo son ramificaciones por mutaciones al azar? No, entiendo muy bien tu pregunta, si va relacionado con las proteínas del virus. Este virus sí se tiene bien identificado, ya se ha aislado y se ha estudiado y hay varios estudios tanto por secuenciación como estudios estructurales de cómo son las proteínas de superficie que permiten distinguirlo como un virus en específico, ¿no? Es diferente al SARS que estuvo circulando en 2003, también epidémico, entonces sí se sabe que esta es una cepa diferente, o sea, un virus diferente, un tipo de coronavirus diferente. No sé si te refieras a eso, pero bueno, igual me lo puedes aclarar más adelante. José Carlos Lojero, ¿qué tan cierto es que se pierde el sentido del gusto y olfato con el COVID-19 y si se recupera? ¿o esta pérdida es permanente? No lo sé, yo no he leído de estos síntomas, realmente no sabría contestarte, puedo buscar esa pregunta, informarme y ver qué se sabe, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Qué estudios se han hecho. No sé si también pueda deberse a esta sugerencia de que el virus pueda tener neurotropismo, es decir, que pueda infectar también el sistema nervioso y de esa forma afectar algunos de los nervios que participan en el gusto, en el olfato, ¿no? En estos sentidos. Sin embargo, eso todavía no está confirmado, ¿no? Son datos preliminares, son algunas sugerencias por la presencia del receptor que usa el virus para entrar a las células que infecta, que también está presente en el sistema nervioso, pero como te digo, todavía no está demostrado, ¿no? Entonces, con gusto busco más en relación a estos síntomas de la pérdida de gusto y olfato, no, no lo había leído hasta ahora. Gracias. Rafa pregunta, ¿qué tan rápido puede mutar un virus como el SARS-CoV-2? Hasta ahora, ayer estuve leyendo un poco más de estas tasas de mutación en los coronavirus. Todavía no se ha reportado para este virus porque es muy temprano para saberlo, esta tasa de mutación, ¿no? Sin embargo, se conoce, sí se ha estimado tasas de mutación para otros coronavirus, por ejemplo, el SARS, que es muy cercano a este SARS-CoV-2, ¿no? Al SARS que estuvo circulando en 2003 y bueno, y esa tasa de mutación la comparaban con otros virus tanto con genomas de RNA como con genomas de DNA. Lo que sabemos en general es que los virus con genomas de DNA mutan más lento porque tienen enzimas, tienen unas proteínas que facilitan hacer edición cuando el virus hace las copias de sus genomas, ¿ok? Entonces, normalmente cuando se copia puede ocurrir que se introduzcan errores y los virus con genomas de DNA tienen mecanismos para corregir esos errores y repararlos y entonces que no se acumulen tantas mutaciones. En el caso de los virus con genomas de RNA como los como influenza y otros virus, esos no tienen este sistema de edición, es decir, que cuando hacen las copias de sus genomas si se introdujeron errores no es posible corregirlos y entonces se van acumulando rápidamente estas estas mutaciones, ¿no? Y además en general sus genomas son pequeñitos, ¿no? Entonces es muy fácil acumular errores en esos genomas pequeños. El caso de los coronavirus es algo muy impresionante en el mundo de los virus con genomas de RNA porque estos virus tienen genomas muy grandes, ¿no? Tienen genomas relativamente grandes para ser RNA y además algo que tienen es que producen una proteína que es capaz de hacer esta edición. Entonces a la hora de copiar sus genomas sí tienen una proteína que quita esos errores y entonces se acumulan menos frecuentemente estos errores. Para este nuevo virus no sabemos cómo ocurra, se sabe que sí está esta proteína pero no sabemos qué tanto se acumulan las mutaciones entonces no sabemos qué tan rápido puede mutar. Sin embargo por la secuenciación que se ha podido hacer por virus que se han aislado en diferentes regiones del mundo se ha visto que prácticamente no hay cambios, ¿no? Son muy similares las cepas que están circulando en China que las que están circulando aquí en América, ¿no? En Europa. Entonces lo que se piensa es que no ha habido muchos cambios en este periodo de tiempo que llevamos desde que se identificó y entonces eso hace pensar que no muten tanto, ¿no? Como otros virus de RNA. Edson pregunta ¿Entonces no se hacen pruebas para realizar un control? ¿Cómo? ¿Entonces no se hacen pruebas para realizar un control epidemiológico solo para tener una idea del panorama en este sentido? No, 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 claro que no. Las pruebas son para tener un control epidemiológico, para eso se están haciendo, ¿no? Por eso es este muestreo que sea representativo de una población y es para tener un control epidemiológico y saber cómo actuar, ¿no? Al menos en esta fase en la que nos encontramos en México que es la fase 2, por ahora estas pruebas que se están haciendo en una fracción representativa de la población mexicana es para el control epidemiológico. Eso sí. Bueno, y en relación a eso, lo, bueno, lo que les decía de las pruebas proporcionales que se hacen, lo comentaba en la mañana pero seguramente muchos de ustedes no estaban conectados, lo que han indicado de las pruebas que se están haciendo, se está haciendo al 10% de los casos de personas que tienen síntomas que coincidan con COVID-19, se hace al 10% de la población, ¿no? Esto se sabe que es representativo de la población mexicana y las pruebas se están haciendo al 100% de la gente que que tiene, que resulta en una infección severa, ¿no? En una enfermedad severa, que resulta en hospitalización, que requiera oxígeno, ventilación, etcétera, ¿no? A ese 100% se le están haciendo pruebas y entonces esas son las que se están usando ahorita para hacer este control epidemiológico. Vianney pregunta, ¿conoce los criterios de selección para incluir a casos sospechosos al sistema sentinela de detección de casos positivos y qué porcentaje de casos sospechosos se están muestrando en el sistema sentinela? Ah, bueno, lo acabo de mencionar, es el 10% de los casos que tengan síntomas se muestrea y el 100% de los casos severos y los criterios eso sí lo desconozco porque eso depende de cada centro sentinela no sé ahí desconozco cómo seleccionan a qué personas y hacerles la prueba o no de este 10% que no son casos severos ¿no? Entonces sí, no sabría. Son en este sentido si no se hacen las pruebas a pacientes asintomáticos que pueden contagiar cómo se puede llevar un control epidemiológico con solo pocas pruebas. Sí, claro, hasta ahora por eso la medida de quedarse en casa ¿no? Porque cada vez hay más evidencias de que pacientes asintomáticos o preasintomáticos es decir, que tengan la infección y que puedan desarrollar síntomas pero todavía no los desarrollan esos pacientes pueden ser contagiosos ¿no? Y esos pues no hay forma de detectarlos ¿no? Eso sí en este momento en la fase en la que nos encontramos no podría ser posible identificar que tienen al virus ¿no? Al menos que desarrollen algún síntoma y pues que decidan hacerse la prueba o que los centros asignados les hagan la prueba ¿no? Entonces por ahora no es posible saber qué porcentaje de la población son casos asintomáticos ese número no existe todavía ¿no? Seguramente más adelante cuando pasemos a la siguiente fase y se empiecen a aplicar estas pruebas serológicas pues ya podemos tener un control de cuánta gente ha sido infectada cuántos desarrollaron síntomas cuántos no desarrollaron y entonces sí tener estos números ¿no? Pero por ahora el sistema de vigilancia se está manejando de esta forma como les había dicho antes ¿no? Esto no hay que preocuparse porque al final no es lo que va a determinar qué tratamiento le den a un paciente ¿no? Cómo van a tratar sus síntomas ¿ok? Eso no depende si son positivos o no lo que se está tratando son los síntomas ¿no? Al no tener un tratamiento específico contra el virus entonces bueno más adelante sí será importante tener estos datos también para ver cómo fue progresando la infección pero eso ya será a través de otros de otros tipos de pruebas fernanda fernanda díaz fernando díaz perdón complemento mi pregunta se ha estado hablando de dos cepas del SARS COV-2 llamadas S y L y que supuestamente una era más virulenta que otra pero había polémica en cuanto a que no había diferencias importantes al separarlos y sólo eran mutaciones puntuales que pudieran suceder al azar y no por selección ok no sé de esto también lo investigo y te contesto tu pregunta más adelante porque ahora no tengo respuesta ah bueno ya te pusieron un estudio pero de todas formas respondo más en concreto resumido de una forma más clara tu pregunta ok y además bueno sí haciendo un resumen de la información que yo encuentro yo te la pero dice respondiendo a José es un estudio de correlación donde casi el 60% de los pacientes que posteriormente fueron confirmados de contagio del virus indicaron haber perdido el sentido del olfato y el gusto frente al 18% de los que dieron negativo según los datos recopilados de dicho estudio sin embargo hasta ahora la organización mundial de salud no ha concluido en su lista de síntomas ok otra pregunta Débora ¿es posible que un individuo sea infectado por dos patógenos al mismo tiempo? por ejemplo que tenga una infección por influenza y coronavirus al mismo tiempo si esto sí es posible sí podría pasar ¿no? Rafa pregunta la Secretaría de Salud Federal anunció ayer que han estudiado alrededor de 25 mil personas entonces quiere decir que esto equivale al 10% de personas que han reportado síntomas habría posiblemente un universo de 250 mil personas que tienen síntomas y adicionalmente los asintomáticos gracias por su respuesta posiblemente sí ¿no? entonces lo que sabemos es como dices hay 25 mil 410 casos de personas evaluadas al menos hasta los reportes que había ayer como tú indicas y de esos casos que se han estudiado hay 2 mil 785 casos que dieron positivo ¿no? mientras que 15 mil 99 fueron negativos y todavía hay algunos casos sospechosos ¿no? entonces aquí lo importante es ver esta relación que hay entre los casos que son positivos y el total de personas evaluadas ¿no? que es esto lo que mencionaban también el secretario Hugo López-Gatell que es el porcentaje de confirmación ¿no? que es este porcentaje que representa qué proporción de la población mexicana está infectada ¿no? eso es un dato muy útil ¿no? y como decía nuevamente no es necesario saber en esta etapa de la epidemia quién está infectado y quién no porque el tratamiento que se le está dando a las personas que desarrollan síntomas y que necesitan atención médica se basa en sus síntomas ¿no? en tratar esos síntomas porque no existe un tratamiento específico contra el virus ¿ok? entonces hay que tomar los datos entonces que están publicando como para saber proporciones ¿no? qué porcentaje de la población mexicana está infectada y cómo va avanzando ¿no? si empezamos a ver un aumento pues esto podría ser preocupante ¿no? pero podemos ver esa relación entre los casos positivos y los casos que que se están evaluando Jessica Hernández pregunta ¿cuál consideras que es el tiempo realista en el que se puede encontrar una vacuna para este virus? que se encuentre hay muchas vacunas ya ahorita probándose ¿no? hay unas que están en fase en pruebas animales hay otras que ya están en pruebas en humanos ¿no? en estas fases clínicas sin embargo esto sabemos que toma mucho tiempo al menos un año esperaríamos para que ya esté aprobada una vacuna por lo que por la experiencia que se ha tenido con el desarrollo de estas vacunas ¿no? porque es súper importante asegurarse que no hay otros daños otros efectos secundarios en el organismo que realmente sean efectivas para lo que fueron diseñados ¿no? que sea útil en diferentes poblaciones en el mundo ¿no? en diferentes regiones entonces estos estudios tienen que ser muy cuidadosos van por diferentes etapas y entonces al menos un año requeriría posiblemente para que una vacuna salga al mercado ¿no? pero de que se están desarrollando ya hay muchísimos prototipos hay creo que dos actualmente ya en fases clínicas pero pues está trabajando en eso José Ángel Regla podrían contestar mi pregunta por favor yo no la vi y me la ponen realmente por favor porque no la encuentro no encuentro tu pregunta si me la vuelves a poner por favor te la respondo con mucho gusto una disculpa no no la vi van avanzando aquí las preguntas conforme la gente y a ver una disculpa José Ángel Regla ¿sí? 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 no entiendo ah ok Cristina ya me la puso hola buenas tardes soy investigadora en virología y trabajo coronavirus por varios años actualmente estoy con proyectos de SARS-CoV-2 me pregunto si podría ayudarles algún día en estas charlas de divulgación soy mexicano pero investigadora en Estados Unidos gracias muchísimas gracias por su aportación claro que sí yo creo que nos serviría muchísimo nos ponemos contigo te escribo un mensaje para ponernos de acuerdo sí claro muchísimas gracias por su aportación me la volvieron a poner ok sí ya no me he saltado ninguna pregunta no Raúl lo vamos a contactar nosotros porque creo que no pueden enviar mensajes me parece entonces nosotros nos ponemos en contacto contigo muchas gracias Rafa pregunta ¿qué capacidad tenemos en México para producir la vacuna cuando esté disponible después de los protocolos clínicos? aquí de hecho se está también desarrollando una vacuna el Instituto de Biotecnología está trabajando en una vacuna el grupo de la doctora Laura Palomares entonces si hay infraestructura para producirla no sé realmente esto pues realmente no conozco todo el procedimiento que involucra sacar una vacuna al mercado bueno una vez que ya se tiene aprobada no sé qué tantos requerimientos ¿no? todos estos la parte financiera supongo que sí se tiene ¿no? al menos si hay grupos aquí que trabajan que tienen laboratorios en donde se pueda producir ¿no? de ahí en fuera que se comercialice supongo que también pero desconozco cómo es ese procedimiento al menos en la producción claro que sí en México existe estos estos laboratorios ¿no? capaces de de producir vacunas ¿no? como les digo la doctora Laura Palomares está trabajando en ello ¿no? con otro prototipo de vacuna bueno ok estos son más comentarios muchísimas gracias este bueno y pues entonces yo me pondré en contacto con todos ustedes para resolver las dudas que no pude resolver trataré de actualizarme y pues también de brindarles información que sea muy clara ¿no? esa es la idea de este grupo entonces cualquier duda que tengan ya saben se pueden conectar en estas transmisiones que estaremos haciendo de lunes a viernes por ahora es tiempo indefinido lo que siga esta epidemia aquí estaremos resolviendo todas sus preguntas y les recuerdo de lunes a viernes son dos horarios al día Laura Reyes pregunta ¿qué químicos recomiendas para usar como desinfección en cabinas? no sé a qué te refieras con cabinas no sé qué son cabinas pero bueno en general para limpiar superficies se recomienda si se puede usar agua y jabón es lo más recomendable ¿no? si no soluciones de alcohol al 70% ya sea alcohol líquido o alcohol en gel también son muy eficientes hay algunas superficies que no son recomendables pero sí también se puede usar soluciones de cloro al 0.1 o 1% ¿no? pero de preferencias si se tiene a la mano agua y jabón o alcohol y eso se puede utilizar úselo ¿no? porque el cloro sabemos que puede llegar a ser tóxico entonces hay que usarlo con limitación y con mucha precaución y sin mezclar con otros solventes ¿no? entonces eso también el INDRE ha recomendado que se puede utilizar agua oxigenada al 0.5% pero como les digo de primera opción está agua y jabón después soluciones de alcohol al 70% mínimo y si no si hay otros solventes ¿no? como cloro como oxigenado muchas gracias muchas gracias a ustedes también cabinas de desinfección no sé qué son esos Lau son entradas con rociadores ah ok no sé si te refieras como aspersores ahí sí hay que tener muchísimo cuidado porque no se puede por ejemplo el cloro ahí no sería recomendable para nada ¿no? entonces podría ser con alcohol o tal vez agua oxigenada este peróxido de hidrógeno pero sí o sea ahí sí cloro no no para nada para hacer para rociarlo no porque afina se refiere a túneles sanitizantes como los que están poniendo en la entrada de algunos mercados de Nuevo León me parece ah ok sí sí pues estos aspersores no se deben usar lo más recomendable sería o soluciones de alcohol o de agua oxigenada ¿no? hipoclorito no ese es el cloro eso no no es recomendable ¿no? porque puede ser muy irritante a la piel y además tóxico ¿no? si se llegan a aerolizar el cloro sí puede causar daños en las vías respiratorias entonces no es recomendable ¿no? y además también por la irritación que pueda causar en la piel Lady Fajardo ¿por qué este virus causa a algunos pacientes solo cuadro respiratorio y a otros pocos también síntomas gastrointestinales? bueno se sabe que los coronavirus en general hay algunos coronavirus que puedan tener un tropismo en el tracto gastrointestinal ¿no? y entonces si en el tracto gastrointestinal existen estos receptores que permitan la entrada del virus a las células pues de esa forma podría causar algunos problemas ¿no? sin embargo no está tan documentado estas infecciones gastrointestinales tanto como se conocen ahora en el tracto respiratorio ¿no? pero pues es posible porque si existe la posibilidad de interaccionar en la superficie de las células y entonces que el virus entre y se empiece a replicar ¿no? a reproducirse y entonces causar diferentes síntomas Mel pregunta ¿nos puede platicar un poco acerca de las recomendaciones que se hacen del uso de cubrebocas cotidianamente para la gente que no le es posible quedarse en casa y si se recomienda alguno en especial? sí, claro que sí si 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 es imposible quedarse en casa si tienen que salir a fuerza porque su trabajo es les genera el dinero con el que viven día a día o porque representan una actividad que sea esencial para la vida de la gente entonces lo que se ha recomendado es sí cubrirse la boca esto no está muy claro ¿no? cada vez hay más evidencias de que hay pacientes asintomáticos que sí puedan transmitir al virus ¿no? entonces puedes tú no saber que estás infectado y sí tener al virus entonces principalmente por estos casos ahora se está recomendando cubrirse la boca ¿no? para evitar que las personas saquen gotitas de saliva que es donde viaja el virus ¿no? y es una posible fuente de contagio entonces lo que se está recomendando actualmente es hacer cubrebocas caseros con telas que no sean tan porosas ¿no? hay diferentes videos en internet de cómo hacer un tapabocas casero y esto porque hay un desabasto a nivel mundial no es solo en México a nivel mundial hay un desabasto de cubrebocas y los que existen los están destinando principalmente al personal médico al personal de la salud o a los pacientes que ya están muy graves ¿no? entonces con la finalidad de no contribuir a este perdón desabastecimiento lo que se recomienda es que uno pueda hacer su cubrebocas esto con la intención de minimizar la fuente de contagio ¿no? algo importante que hay que recordar es que usar un cubrebocas no es 100% efectivo ¿no? no va a evitar que tú contagies o que te contagie se tienen que tomar de todas formas las medidas de higiene recomendadas de lavarse muy bien las manos evitar tocarse la boca la nariz los ojos limpiar bien las superficies ¿no? siempre manteniendo higiene usar correctamente el cubrebocas si se moja tener uno para intercambiarlo ¿no? en el caso de que no sean desechables y lavarlos correctamente ¿no? con abundante agua con mucho jabón de preferencia que sea con agua caliente ¿no? y entonces tomar todas estas medidas pero si cada vez se está recomendando más usar cubrebocas pero por favor si los usan usanlos correctamente ¿no? en los túneles de los mercados se están poniendo agua ozonizada híjole no sé qué se refiere a agua ozonizada yo creo que no hay evidencias de que funcione esto las evidencias que existen es que funcionan soluciones que tengan surfactantes como jabones alcohol ¿no? agua oxigenada esos y de agua oxigenada no tanto porque también puede llegar a ser irritante pero sí sirve ¿no? entonces soluciones de alcohol al 70% sí eso es esas son las recomendaciones que hay mucho ¿no? se han probado otras sustancias para sanitizar pero hay muchas que se han demostrado que no son eficientes las que se recomiendan agua y jabón alcohol oxigenada cloro pero para los aspersores pues no cloro no sustancias irritables no bueno pues ya son las 6 de la tarde ya vamos a terminar esta transmisión les agradezco muchísimo su participación y los invito a seguir participando en las demás transmisiones que vamos a tener les recuerdo son de lunes a viernes de 11 a 12 y de 5 a 6 de la tarde y esto lo vamos a hacer hasta ahora por tiempo indefinido entonces los invito a seguir participando a resolver todas sus dudas ¿no? y a también invitar a más gente que sepan que tengan dudas que se unan al grupo y que se unan a estas transmisiones en vivo ¿no? si no se pueden conectar estos videos quedan grabados en el grupo y entonces los pueden compartir posteriormente para que la gente los pueda ver y tal vez alguna duda que tenían se resolvió durante el transcurso de estas transmisiones muchísimas gracias conmigo nos vemos el siguiente miércoles pero mañana tenemos la presencia del doctor Jesús que es muy bueno explicando van a disfrutar muchísimo su transmisión y los invito a conectarse mañana a partir de las 11 de la mañana y otra vez de nuevo a las 5 de la tarde ¿ok? muchísimas gracias hasta luego a todos que tengan bonita tarde de la tarde de la tarde Gracias por ver el video